Instalación de cielos rasos con placas de yeso G-PLAG Para la instalación de los cielos rasos con las placas de yeso G-PLAG, necesitará entre otras las siguientes herramientas. Taladro, nivel láser, cinta métrica, nivel de burbuja, bisturí. Para los acabados, usaremos llenas y espátulas de diferentes anchos. En cuanto a la perfilería metálica, se requieren los siguientes elementos. Importante. Dependiendo de la altura del plenum del cielo raso, el sustrato de suspensión, el tipo de placa a utilizar, se deben validar los componentes del entramado o estructura con los fabricantes y el ingeniero estructural del proyecto. Trazado de nivel. Con un nivel láser, marque las esquinas del espacio. Con la ayuda de una siembra, trace las líneas perimetrales en todas las paredes. Instalación de ángulos perimetrales. Este paso es opcional y ayudará a la determinación del punto de nivelación del cielo raso. Fijación de ángulos perimetrales. Instale los ángulos perimetrales dependiendo del material del cual está construido el muro. Use las fijaciones adecuadas, ya sea en clavos de acero, de impacto o chazos y tornillos. Las separaciones entre fijaciones deben ser máximo 61 centímetros. Fijación de ángulos cuelgas a techo. Proceda con la instalación de los elementos de suspensión del cielo raso. Estos pueden ser ángulos de cuelga, perfiles vigueta, guayas o alambre galvanizado, teniendo en cuenta los ángulos de conexión. Aplomado de elementos verticales. Las fijaciones de los elementos de suspensión deben estar acordes al sustrato. Instale las cuelgas a una distancia máxima de 90 centímetros entre sí, verificando su verticalidad. Fijación de niveladores Omega. Instale los niveladores Omega fijándolos a los ángulos perimetrales con tornillos para estructura número 8 por media. Fijación de viguetas de carga. Fije las viguetas de carga encajándolos por encima de los niveladores Omega. Traslapo y fijación de viguetas. Las viguetas de carga se deben unir traslapándolas mínimo 20 centímetros y fijándolas entre sí. Utilizando cuatro tornillos para estructura número 8 por media pulgada. Distancia entre viguetas de carga. Las viguetas de carga deben estar separadas 81 centímetros una de la otra. De esta manera ya tendrás la estructura de tu cielo raso Jiblack. Separación de viguetas a muro. Se debe comenzar a instalar la primera vigueta a 10 centímetros separada del muro. Instalación de perfiles Omega. Instale los perfiles Omega en sentido perpendicular a las viguetas de carga, con una separación máxima de 61 centímetros. Utilice los ángulos perimetrales solamente como guías. Fijación de perfiles Omega. Fije los perfiles Omega a las viguetas de carga con tornillos para estructura número 8 por media. Separación de perfil Omega a muro lateral. En su extremo, los perfiles Omega deben quedar separados a 1 centímetro de la pared y a 10 centímetros en sentido paralelo al muro. Separación de vigueta a muro lateral. La primera vigueta debe quedar separada de la pared por 10 centímetros. En caso de ser necesario, se podrá instalar lana de vidrio Jiblack, material con propiedades de aislamiento térmico y acústico. Y así, la estructura ya se encuentra lista para realizar la instalación de nuestras placas Jiblack. Separación de placa a muro lateral. Deje una separación de 12 milímetros entre placas y muros perimetrales. Así evitará la transmisión de esfuerzos de los muros. Instale la dilatación plástica entre la placa y el muro para evitar la aparición de fisuras y el esfuerzo entre muros. Instalación de placas trabadas. Instale las placas Jiblack de manera perpendicular a los perfiles Omega y en líneas trabadas. Fijándolas a la estructura de soporte mediante tornillo Triwool, número 6x1 y con una separación máxima de 30 centímetros. Fijación de placas en juntas. En las uniones de placa, instale los tornillos cada 15 centímetros y en zigzag. Instalación de placas restantes. Instale las placas restantes siguiendo el mismo método visto anteriormente. Las uniones entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo, ya sea recto o rebajado. Así, el cielo raso ya está armado. Un consejo final. Se recomienda no fijar la placa al ángulo perimetral. Tratamiento de juntas Jiblack. Para disminuir los tiempos de secado, se usa el sistema mixto de masillas Jiblack, masilla en polvo Jiblack y masilla en pasta Jiblack junto con la cinta de papel. En el nivel 0, la placa se encuentra atornillada y no requiere ningún tipo de acabado. Nivel 1. Encintado de juntas y ángulos. Prepare la masilla en polvo Jiblack, dosificada con dos cantidades de masilla en polvo por una cantidad de agua. Con una espátula de 4 o 5 pulgadas, aplique sobre las uniones de las placas una capa abundante de masilla. Instale de inmediato la cinta de papel, presionando y retirando los excesos de masilla. Deje secada. En el nivel 2, aplique una capa de masilla en polvo Jiblack, con espátula llana de 20 o 25 centímetros de ancho sobre la junta y ángulos interiores. Aplique una capa de masilla en cabezas de tornillos y una capa de masilla sobre todas las dilataciones plásticas. Recuerde retirar los excesos. En el nivel 3, se usa la masilla en pasta Jiblack. Aplique otra capa de masilla para llegar a dos capas de masilla sobre la junta y ángulos interiores, dos capas de masilla en pasta en cabezas de tornillos y dos capas de masilla en pasta sobre dilataciones plásticas. Nivel 4. Aplique la tercera capa con masilla en pasta Jiblack, con espátula llana de 30 a 35 centímetros. Aplique en los bordes rectos de las placas una capa de masilla en pasta de 30 centímetros de ancho a cada lado de la unión de ellas. Las cabezas de los tornillos recibirán, al igual que los elementos de acabado, las mismas capas de masilla aplicadas en las juntas. Nivel 5. Para lugares con incidencia de luces rasantes, tener en cuenta un nivel de acabado 5, que incluye un masillado general sobre toda la superficie del cielo raso. Lije con una lija de granos 150. Aplique un primer en toda la superficie. Pinte con la pintura especificada. Recuerde que este procedimiento es solo con masilla en pasta Jiblack. Hay que tener en cuenta un tiempo de secado entre cada capa de masilla en los mismos pasos y procesos anteriores, aplicados en cada nivel de aproximadamente 12 horas. Así es como un cielo raso Jiblack debe ser instalado para tener un excelente desempeño y disfrutar la comodidad de su hogar. Gracias por ver el video.